Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí os traigo una pequeña guía de Yumi, a lo mejor en un tiempo vuelvo a traeros otra guía porque es un campeón que tampoco se ha utilizado mucho aún y a lo mejor pues se descubre alguna que otra runa diferente o algún que otro objeto que le venga mejor, pero los objetos y las runas que os traigo en este vídeo yo creo que son las mejores para ella o casi las mejores, así que nada, os explicaré las runas, cómo se maximizan, qué objetos os tenéis que comprar y demás. Y algún que otro consejillo que os pueda llegar a dar, recordaros que agradezco de corazón los likes, los comentarios que dejéis en el canal, dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo y no olvidéis darle a la campanita al lado del botón de suscribirse del canal, así que nada chicos, vamos a darle. Aquí estamos con las habilidades de Yumi, vamos a empezar por la pasiva, Ronroneo Protector, los ataques contra campeones de Yumi la escudan de 330 más el AP que tengáis de daño y restauran 160 de mana y este efecto tiene 8 segundos de enfriamiento. El escudo sigue a Yumi hasta que se rompa y protege al aliado vinculado a Yumi mientras tenga 1, o sea, es tan simple como si yo por ejemplo estoy en las hierbas, para empezar este campeón es a distancia, ¿vale? Golpea, da con básicos a distancia, así que intenta siempre golpear al menos una vez al campeón porque así también se escuda, por el tema de la pasiva. Tú das un básico, va a Eri, le quita vida y al volver a ti puedes incluso darle a la W para escudar a otro objetivo junto con tu propio escudo y el a Eri. Además de con las doces, por eso mismo este campeón se suele jugar con runas como invocar a Eri, porque gracias a la W y a las doces pues te es mucho más fácil proteger a tu aliado. Con la pasiva ya sabéis que se recupera Bea mana, lo cual está bastante bien, tenéis que estar muy atentos a... Pensad que este campeón, quieras que no gasta bastante mana, así que tenéis que estar muy atentos al tema de la pasiva, siempre que podáis intentar dar un básico, siempre que podáis. Y intentar siempre estar vinculados a un objetivo, por el tema del escudo... Vale, pronto quedan las placas torretas, bien por ti. El escudo sigue a Yumi que diga hasta que se rompa y proteja al aliado vinculado de Yumi mientras tenga uno, así que quieras que no, hay que aprovechar ese escudo. Luego está la Q, misil acechador, Yumi invoca un misil errante que inflige 140, más el AP que tengáis, de daño mágico al primer enemigo alcanzado. Si el misil se desplaza durante un segundo, antes de impactar, inflige 260, más el AP que tengáis, de daño mágico y aplica una ralentización del 80% a los campeones que disminuye a lo largo de 1,5 segundos. Si se lanza mientras está vinculado, o sea, mientras tienes la W en un aliado, que ahora os leeré, Yumi puede controlar el misil con el ratón. Vale, esto es tan simple como, para empezar la Q tienes todo este alcance, ¿vale? Y como ponía aquí, tiene que estar en un segundo, si el misil se desplaza durante un segundo, antes de impactar, inflige más daño. Porque, como veis aquí, es pequeño, pero luego se hace bastante más grande. No sé si lo veis aquí, justo al final se hace más grande. O sea, sé que, por ejemplo, yo me vinculo con un campeón con la W, que ahora os leeré. Bueno, entonces ya estoy vinculado, como veis aquí, se le ve la barrita súper chiquitita y el nombre incluso. Pero ya estáis vinculados. Entonces, lo que se hace es darle a la Q y con el ratón podéis mover el propio misil, ¿no? Gracias al cursor, ¿lo veis? La verdad es que es la hostia, porque imaginaos que hay una horada de minions, si hay un, yo qué sé, y justo por aquí acaba la oleada. Pues puedes tirar la Q y terminar golpeando. ¿Qué pasa? Que como veis aquí, después de... si el misil se desplaza durante un segundo antes de impactar, pues hace más daño. Como veis aquí, se hace más grande ahora, ¿veis? Ahí es más grande. Además tiene bastante aguante, quieras que no, mira, si no doy a nadie, mirad, ¿eh? ¿Veis? Tiene bastante CD. Bastante CD que diga, bastante aguante. ¿Veis? Me ha hecho todo un recorrido y aún así he terminado golpeando. Y encima ralentiza, así que quieras que no hay encima, es un 80%. La verdad es que es bastante. Y en línea es un campeón que puedes jugar bastante, porque te quitas la W, das el básico, y gracias a la pasiva, bueno, consigues mana de nuevo. Así que, además la W, para quien no lo sepa, no gasta mana, lo cual está rotísimo. Y bueno, vamos a ir ahora con la W, nada de mana y pasiva. Yumi, el aliado al que está vinculado, o sea, sea al ADC, si lo vinculas con lo W, obtiene un 21% de daño de ataque y el poder de habilidad del otro, y se convierte en fuerza adaptable, lo cual está rotísimo. Y luego está la activa, que es la que hice antes, se desliza hacia un campeón aliado y se vincula a él. Mientras Yumi está vinculado, sigue el movimiento de su compañero, y solo le puede marcar como objetivo las torretas. O sea, si tú te vinculas a un aliado, y ese aliado se mueve, y tú te mueves con él. Y lo bueno es eso, lo que os dije antes, la pasiva, cuando está vinculado, pues obtiene un 21% del daño de ataque y poder de habilidad del otro, cosa que está rotísima. Así que, este campeón, sinceramente, está hecho para ser support, las cosas como son. ¿Por qué? Porque luego está la E, presteza gatuna. Bueno, gasto 80 mana, y Yumi se cura a sí misma entre 65 y más el poder que tengáis, y 130 más el AP que tengáis, según la vida que le falte. Yo tiene un 25 más el AP en porcentaje de velocidad de movimiento, que se va reduciendo a lo largo de 2 segundos. O sea, si esto es lo que corre el campeón, si tú te tiras la E, pues durante un momento corres un poco más. ¿Qué pasa? Que aquí solo te puedes curar a ti misma, y si intentas curar a otro, da igual, porque te curas a ti mismo. ¿Qué pasa? Que tienes que estar vinculado, como pone aquí, si Yumi está vinculado a un aliado, este hechizo afecta a su aliado en vez de a ella. Este hechizo tiene dos cargas, Yumi obtiene una carga cada 13,3 segundos. O sea, sé que si yo me vinculo con la W, ahora al aliado, ya estoy vinculado, y entonces la E que utilice va a curar a ese aliado. Luego está la R, la cual está bastante rota, se llama Capítulo Final, y Yumi canaliza el efecto durante 3,5 segundos y lanza 7 oleadas que infligen 100 más el AP que tengáis. De daño mágico, y los misiles adicionales inflingen un 40% más de daño. O sea, se los misiles, el misil acechador. Y los campeones alcanzados por 3 o más oleadas quedan inmovilizados durante 1,75 segundos. Mientras canaliza el hechizo, Yumi puede moverse y usar Yuppie y Presteza Agatuna. Presteza Agatuna es la E, o sea, sé, puede utilizarlo, aunque haya tirado ya la ulti, puede utilizar la E. Por cierto, algo que se me olvidó deciros es también, una vez está vinculado con el objetivo, te pone aquí cuánto otorgas actualmente. Por ejemplo, la pasiva Yumi, el campeón al que está vinculado, o sea, este bichito aquí, este objetivo de prácticas, obtiene cada uno un 21% del pH, o sea, se del poder de habilidad, ODA, daño de ataque, adicionales del otro y se convierte en fuerza adaptable. Luego la que activa, pues se desliza hasta otro campeón aliado, o sea, se vincula el actual, o sea, sé, si ahora mismo pongo aquí otro aliado de prácticas, puede hacer perfectamente esto y pasarme de este aliado a este. Y bueno, vamos a enseñaros la ulti. Vamos a desvincularlo, para que veáis la ulti en desvinculo. Tiene este alcance, y pues como leímos antes, lanzamos unas oleadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué es lo bueno de esto? Que mientras la tiras, puedes irte moviendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también a la tercera oleada de la ulti, estunea el objetivo. Ahí, ¿lo veis? ¿Veis? Justo a la tercera se queda estuneado. Lo que pasa con la ulti de Yuumi es que también tenéis que jugar con alguien que sepa cómo funciona Yuumi. Sobre todo por el tema de la ulti, porque si no sabe que al tercer impacto de la oleada se queda estuneado, creas que no. A lo mejor si es una beam, puede aprovechar el que esté estuneado para hacer a lo mejor un flash aquí y estunearle luego contra la pared, en bot, por ejemplo. O cosas similares. O incluso puedes aprovechar tú, lo bueno de la ulti es que tú mientras tiras ulti también puedes tirar flash, ¿eh? Que hay mucha gente que eso desconoce, cosa que no sé el por qué. Y para empezar vamos a poner más enemigos de prácticas, para que veáis el efecto de la ulti. ¿Veis? Hace el efecto a todos los objetivos. Así que este campeón es perfecto para eso, para las teamfights. ¿Por qué? Porque si hay varios enemigos, pues tiras la ulti, pa, 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 y a la tercera estuneas a todos. Es un personaje perfecto para iniciar teamfights. ¿Y qué es lo bueno de ella, por ejemplo? Lo que podéis hacer, que es algo que hace mucha gente, es tirar la ulti y luego el flash. O sea, sé. Porque se lo esperan mucho menos, porque si te ven entrar, a lo mejor ya pueden pensar, o sea, a lo mejor nos va a atacar ahora, va a hacer flash y luego la ulti. Pero siempre puedes lanzar justo, una vez lancas la ulti, justo el flash, ¿ves? Y haces el efecto de la primera oleada. Que hay mucha gente que no lo sabe. Luego, los consejos que os he ido dando, sobre todo en línea, en early game, pues también puedes tirar la Q sin más. No hace falta vincularse al objetivo para tirar la ulti. Puedes tocar las pelotas a mano poder. Eso sí, tienes que estar muy atento al rango. Hay mucha gente que se quita las marcas. O sea, se quita esto. Para saber exactamente el alcance. Porque justo al final es cuando se hace, porque tiene que recorrer un segundo antes del impactar para hacerse más grande. O sea, si hay mucha gente lo que hace es eso. Para saber cuál es el rango exacto. ¿Veis? Y ahí ya se hace grande. ¿Y qué pasa? Que el impacto que le golpea es más grande que el que le golpea ahora. Aquí quita 72 más 20 por el aery. Pues si sabemos el alcance exacto. Mira. Y ahora 135 más 20. La verdad es que se nota bastante. Y lo que os dije antes, nunca os olvidéis de la pasiva, ¿vale? Para recuperar mana. Nunca os olvidéis de vincularos a un aliado y utilizar la Q para ello. Que es lo malo, que solo afecta a un objetivo, ¿vale? Y eso sí. Lo malo de estar vinculado a un objetivo es que no puedes usar flash. Prender, sí. Por eso mismo se suele jugar con prender. Porque lo bueno es que si estás vinculado, el flash no lo puedes usar. Pero el prender, sí. Pero bueno, lo bueno que tiene este campeón también es que puedes desvincularte muy rápido. Solo con darle al W ya te desvinculas. Así que lo que hace mucha gente es vincularse, usarla ahí y luego la ulti. ¿Vale? O si no, pues yo qué sé. Hay otros tipos de combo. Pero el más utilizado suele ser ese. El de W, cura y ulti a lo mejor. Sí que es verdad también que si por ejemplo este es aliado de prácticas. Este es un aliado, por ejemplo. Y imaginaos también que si este es un aliado y estos son enemigos y los enemigos están yendo a por el aliado. Siempre podéis utilizar el flash más la W más la ulti. O sea, sí. Porque es algo que no se esperan. De repente tú haces esto y luego la ulti. ¿Veis que? Es que no se lo esperan. Deciros también que este es un campeón que se juega con destello y prender. ¿Vale? Siempre puedes jugar a lo mejor con otro o con extenuación. Pero vamos, yo os aconsejo flash y prender. En cuanto a las habilidades, se le maximiza la Q. De ahí la E. Y por último la W. Y siempre que podéis la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Aunque sí que es verdad que si al principio de la partida os va un poco mal. O a lo mejor el bot os está jodiendo mucho. Pues en vez de maximizaros la Q, evidentemente maximizaros la E. Para obtener así más cura. Algo muy importante de este campeón que se me olvidó deciros. Es que una vez estéis vinculado a alguien. Si ese alguien hace flash o hace un teleport o similar. Te vas con él. Así que tenerlo mucho en cuenta. Aquí estamos con la runa más utilizada en el meta actual. Con Yumi vas a empezar con brujería e invocar a Eri. Que es lo bueno que tiene invocar a Eri. Tus ataques y habilidades envían a Eri a un objetivo para dañárselas a los campeones enemigos. U otorgar un escudo a los aliados. Esto es muy fácil porque con la Q dirigida es muy fácil dar un enemigo sí o sí. Además de que la Q tiene muchísimo rango. La ulti también tiene bastante rango y tiene un alcance increíble. En plan una anchura que diga increíble. Y invocar a Eri sirve tanto con la E como con la W. Así que pones unos escudos de la hostia a tus aliados. Y encima haces que los enemigos puedan llegar a recibir más daño. Así que os aconsejo a invocar a Eri. Banda de mana para regeneración de mana. Celerida para correr más. Cosa que ya sabéis que le viene fenomenal al campeón. Pirolaser. Tu siguiente habilidad con daño. Prende fuego a los campeones. Infligencia en 15-35 de daño y mágico adicional. Según el nivel tras un segundo enfriamiento. Solo 10 segundos. ¿Y por qué digo Pirolaser? Porque le viene muy bien sobre todo por el tema de la pasiva. Podéis utilizar el básico ese que utiliza cada 15 segundos. Creo que era. Lo puedes utilizar con Pirolaser perfectamente. Así le quitas más. Entre el basicazo. El invocar a Eri. Más Pirolaser. Parece una tontería pero oye. Quitas bastante. Y luego la secundaria es esta inspiración. Perspicacia cósmica. Evidentemente. 5% de reducción de enfriamiento. Enfriamiento máxima. Enfriamiento de los objetos de invocador. Como el Mikael por ejemplo. O casi todos los objetos que se suelen comprar con ella. Entre la galleta de galletas. Obtienes una galleta de la voluntad eterna cada 3 minutos. Hasta el minuto 12. La galleta restaura el 15% de la vida y el mana que te falten. Pero la galletita está bastante bien. Pensad que Yumi es un campeón que puede tocar mucho a las pelotas con la Q. Pero a la par. Entre la E. La W. Que si tienes que curar mejor a una EC. Que si tal. Que si no se que. Utiliza mucho mana. Sobre todo al principio. Así que entrega de galletas. Me parece una runa bastante aceptable. Y luego en las chiquititas. En ataque fuerza adaptable. En flexible fuerza adaptable. Y en defensa vida. Que a lo mejor te toca un support. O hay mucho apen en el otro equipo. Resistencia mágica. Que a lo mejor hay mucha defensa. Pero vamos. Se suele pillar vida con ella. ¿Vale? Y luego están las runas estas. Para aguantar. Las de protector. Porque protege a los aliados que se encuentren a 175 unidades de ti. Y a los aliados a los que lanzas hechizo durante 2,5 segundos. Mientras que protege a tu aliado. Si tu aliado o tu recibes daño. Ambos obtenéis un escudo. Y os aceleráis durante 1,5 segundos. Este está bastante bien. Estas runas. Tanto las primeras. La de aeri. Como las de protector. Son dos de las runas que más se utilizan. ¿Vale? Con chumi. Pero a mí me gusta más invocar a aeri. Pero oye. Para gustos colores. También depende mucho de como. Del enemigo. Contra el que pelees. ¿No? Y luego hay otras runas. Como las de inspiración. Que es mejora glacial. Asestar ataques básicos a un campeón. Ralentiza durante 2 segundos. Y la ralentización aumenta a lo largo de su duración. La verdad es que no está nada mal. Por el simple hecho de la pasiva. Por ejemplo. Y a distancia. Pues los ataques a distancia. Ralentizan hasta un 30 o 40%. Lo cual es bastante. Siempre y cuando tu ADC está atento. También. Porque vais a aprovechar muy bien. Lo de la mejora glacial. Ralentizar a un campeón. Con la activa de un objeto. Lanza un rayo congelante. Que hiela el suelo. Al de alrededor. Durante 5 segundos. Y ralentiza a todas las unidades. Dentro de un 60%. Lo cual es bastante. Y en el enfriamiento. Pues 7 de 4 segundos por unidad. No está tampoco del todo mal. Y pues eso. Para tocar las pelotas a dos manos. Pues viene perfectamente. A lo mejor esta rune. Está bastante bien. Si juegas con un colega. A lo mejor. Bueno chicos. Estos son los objetos más utilizados. Con Yumi. En el meta actual. Sí que es verdad. Que como os dije antes. Haré una guía. Un poco más compleja. De este campeón. Ya sabéis. Que cuando justo sale un campeón. Pues es complicado. Hacer la build. Y demás. Porque se va descubriendo. A lo mejor. Algún que otro objeto. Que le termina yendo mejor. Le termina yendo bien. Pero esta ha sido la mejor build. Que se ha terminado haciendo. Porque. Se empieza con derga de hechicero. Evidentemente. Es un support. De ahí. Se intenta mejorar. A colmillo de escarcha. Y antes de vestigios vigilantes. Se compra otros ítems. Como son. Las botas de movilidad. Ya sabéis. Que este es un campeón. Que se vincula a un campeón. Así que. Da un aliado. Que quiero decir. Así que lo mejor. Para este campeón. Es correr. Cuanto más corra. Mejor. Porque antes llega. A lo mejor. A ponerle el escudo a un aliado. Y curarle. O antes llega. O le es más fácil. Golpear con la ulti. O similar. Sí que es verdad. Que si. En el equipo enemigo. Te salen mucho AP. Y te están jodiendo mucho. Te están ralentizando mucho. Similar. Pues a lo mejor. Unas botas de mercurio. Pero este es un campeón. Que sí o sí. Casi se utiliza siempre. Botas de movilidad. De ahí va. El incensario ardiente. Que lo bueno que tiene. Es que te da 60 de mana. Te da reducción de enfriamiento. Te da regeneración de mana básica. O sea. Si. Adquieres. Gracias a la pasiva. El incensario ardiente. Ya de por si. Consigues entonces. Bastante mana. Y la pasiva única. 10% de poder de curaciones de escudos. Lo cual está rotísimo. Como por el invocar a Eri. Más la W. Más la E. 8% de velocidad de movimiento. Corres aún más. Gracias a. Entre esto y esto. Corres que flipas. Y luego está. Cuando usas tú. Las curaciones de escudos. Sobre campeones aliados. Ambos obtenéis. Un 10-30% de velocidad de ataque. Y vuestros ataques. Se inflingen más daño. Sí que es verdad. Que. Tú no. Como no puedes atacar. Una vez estás vinculado. Pues no puedes hacer mucho. Que es lo bueno. Que es cuando utilizas. Tus curaciones o escudos. Sobre campeones aliados. Es lo bueno que tiene este campeón. Es lo que puedes hacer es. Vincularte con la W. Y rápidamente. Salirte de esa W. Para obtener. Esta pasiva única. Por eso mismo. Este objeto está bastante roto con ella. Luego también está. Redención. 200 de mana. Regeneración de vida básica. Regeneración de mana. Reducción de enfriamiento. Cuanto antes tenga las habilidades. De este campeón. Mejor. Ya sabéis que es un support. Cuanto antes pueda poner el escudo. Se pueda vincular. Y pueda curar a los aliados. Y antes tirar su ulti. Para stunear y etc. Mucho mejor. Y lo bueno de esto. Es que además de que aumenta. Poder de curación y escudos. Además. Selecciona como objetivo. Un área a distancia. Y cae un rayo. Los enemigos. Bueno. Un circulito. Dentro de ese circulito. Los enemigos que hayan. Reciben daño. Y los aliados. Reciben curación. Luego está solar. Y el medallón. De los solar. Y de hierro. Que te armadura. Y resistencia mágica. Y los campeones salidos. Obtienen aliados cercanos. Reciben un escudo. Que se desvanece. Durante 2,5 segundos. Y que absorbe hasta 30. Más el nivel. Y tal. Más 20% de la vida adicional. Por eso mismo. Este campeón. También se suele jugar. A veces con runas. De defensa. ¿Vale? ¿Y qué es lo bueno de este objeto? También es que este objeto. Pone escudo a todos a la vez. Aunque estéis vinculados. Es lo bueno que tiene. Luego están los vestigios. De los vigilantes. Después del medallón. Y por último. Crisol de Mikael. ¿Por qué? Porque además de que te da. Bueno. Resistencia mágica. Reducción de enfriamiento. Y regeneración de mana básica. Más 20% de potencia. Curaciones y escudos. Otro con porcentaje de regeneración. De vida básica adicional. Igual al porcentaje de regeneración. De mana básica adicional. Por eso está tan roto también. Por la armonía. Y luego la activa única. Limpia todos los aturdimientos. Inmovilizaciones. Provocaciones. Miedos. Y silencios. Y ralentizaciones. En los campeones aliados. Y les concede inmunidad. A las ralentizaciones. Durante dos segundos. Esto está muy roto. Porque ya que con la W. Te vinculas a un campeón. No tienes que estar atento. A cómo te mueves tú. Tienes que estar más atento. A si estunean al campeón. Al que te vinculas. O uno cercano. Es lo bueno que tiene este objeto. ¿Vale? Este objeto. En elos altos. Se usa mucho. Pero en elos bajos. A la gente le es muy difícil. Estar atento. A ti. Al movimiento tuyo. A tus habilidades. Y encima estar atento. A los demás. Por eso mismo. Mi Crison de Mikael. Es de los mejores objetos. Que te puedes pillar con este campeón. Porque como te vinculas. Tú te mueves. Con el aliado. Con el que estás vinculado. Así que te puede ser mucho más fácil. Utilizar el Crison de Mikael. Así que os aconsejo este último ítem. Que la verdad es que está bastante bien. A mí me encanta. Esta es la will más recomendada. ¿Vale? La más utilizada en el meta actual. Aún así como os dije antes. Haré una otra guía. En un futuro más completa. Sobre este campeón. Y hasta aquí la guía chicos. Espero que hayáis aprendido algo de este vídeo. La verdad es que me lo he pasado bastante bien. Jumi es un campeón muy divertido. En cuanto salga. Sé que os lo vais a comprar muchos. Porque también. Porque es fácil de utilizar. Y pues. Más que nada también. Porque hay muchos tipos de runas. Que puedes utilizar con ella. Puedes ir probando. Pero la que a mí más me convence. Como os dije. Es invocar a Eri. Pero bueno. Para gustos colores. Así que nada chicos. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado like. Si no os ha gustado dislike. Dejádmelo en la caja de comentarios. Que os ha parecido. Dejádme también en la caja de comentarios. Que campeones queréis. Que siga trayendo al canal. No olvidéis darle. A la campanita. Al lado del botón de suscribirse. Que os agradece de corazón. Me podéis seguir en mis redes sociales. Y en mi canal de Twitch. Que las tenéis en la descripción. Y ahora. Pues me las piro. Así que nada chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente. Dejadme. Dejadme.